La Fundación Belcorp, a través de sus programas Grandes Mujeres y Mujeres Iluminando Mujeres ha beneficiado en Colombia a más de 8.000 mujeres desde el 2006. El objetivo principal de la Fundación es aportarle a la educación de la mujer para que ejerza un rol transformador en su familia y la sociedad. Cuéntanos un poco acerca de tu labor profesional. Bueno, Paola, mira, te cuento que estoy en Bogotá hace 23 años, estoy en la Fundación Belcora C6 y feliz de este reto de trabajar por las mujeres en todos estos programas sociales, ya que lo que hacemos es todos los días ver cómo vamos a lograr que las mujeres encuentren ese desarrollo a través de la educación. Nosotros le apostamos a la educación de las mujeres para que puedan ejercer un rol transformador en la sociedad y esto lo logramos a través de dos programas. El programa Grandes Mujeres, que es de capacitación integral, donde ellas pueden recuperar su autoestima, creer en ellas y también tenemos prevención de violencia intrafamiliar, donde les enseñamos a defenderse, a identificar estas situaciones, donde pueden acudir y las empoderamos para que ellas puedan alcanzar una independencia económica. Es así como hemos incluido dentro de este programa módulos de sistemas de venta, de bisutería, para que ellas también apoyen la labor que hacen y puedan tener una entrada adicional. Y también tenemos el programa Mujeres Iluminando Mujeres. Con este programa de becas también le estamos apostando a la educación de la mujer y tenemos convenio con 21 universidades en Colombia. A la fecha ya hemos entregado 438 becas, de las cuales se han graduado 168 jóvenes en este país, que ya hoy tienen un título, le apostamos a este programa, porque solo el 40% de los jóvenes en Colombia pueden ingresar a la universidad. ¿Cuáles son los programas que maneja la fundación? Bueno, sí, el de grandes mujeres está dirigido, pues, más que todo a madres cabeza de hogar y, pues, esa es la idea, que enseñarles, pues, y proyectarlas a su independencia económica, para que ejerzan ese rol transformador en su entorno. Lo que nosotros le apostamos igual a la mujer es porque cuando la mujer se educa, recibe una capacitación, ella trasciende en el conocimiento. Y es así como lo que ella recibe, ella lo comparte con su familia, su comunidad. Y el programa de beca Mujeres Iluminando Mujeres, que es para las jóvenes, también es para jóvenes estratos 1 y 2, y ellas llegan a la fundación por medio del departamento de bienestar universitario de cada universidad. Pero los requisitos deben ser jóvenes entre 18 y 25 años, que realmente tengan una necesidad económica y que sean excelentes académicamente. Entonces, si van a ingresar por primera vez, deben tener un X3 entre el puesto 1 y 300 y unas notas de décimo y once excelentes. Si ya están en la universidad, deben tener un promedio mínimo adecuado. ¿Qué opina tu familia acerca de la labor que manejas actualmente? Pues, no, ¿qué te digo? Pues, mi esposo y mis hijos me apoyan mucho, son felices con esta labor. ¿Qué hago? Igual, pues, viajo por todo el país, también haciéndole seguimiento a los programas, graduando mujeres en todo el país. Y es muy gratificante. Yo te digo que yo después de trabajar en este, pues, en la parte social, yo sí quisiera seguir el resto de mi vida, pues, no salirme de esta parte. Entonces, te digo, pues, que qué maravilla uno poder trabajar, donde recibe estas gratificaciones y que uno puede ver estos testimonios de cambio. ¿Cómo pueden las mujeres vincularse al programa? Bueno, nos pueden contactar al teléfono de la Fundación, que estamos aquí ubicados en Bogotá. El teléfono es 595-0030, extensión 4606. Y también nos pueden, pues, visitar nuestra página www.fundacionbelcorp.org. Y por último, regálanos un mensaje para todas las mujeres que están viendo el programa. Bueno, mire, el mensaje que yo le quiero dar a todas las mujeres colombianas es que se atrevan a soñar, porque los sueños sí se pueden alcanzar. Lo que importa es quererlos de verdad, que las puertas que toquen se irán abriendo. Entonces, y que también aprovechen esas oportunidades de capacitación, de educación, que solo uno capacitando y educando logrará traspasar todas las barreras que pueda encontrar en el camino para salir adelante, no solo usted misma, sino toda su... la familia. Nos encontramos con Liz Hernández, una beneficiaria de la Fundación Belcorp. ¿Cómo entraste a la Fundación? Llego a la Fundación porque soy consultora de la Corporación Belcorp y la Fundación nos hace la invitación a nuestras consultoras, Strato 1 y Strato 2, para que nos capacitemos y podamos surgir adelante con nuestras familias, para que no nos quedemos en un no puedo, sino cambiarlo por un sí puedo. ¿Cuáles fueron las razones y motivos para entrar a la Fundación? Decidió recibir la capacitación de la Fundación porque tenía la autoestima muy baja. Era una persona que creía que ya no era tiempo para mí, que ya era demasiado tarde para superarme. El ver un computador, el ver un computador a mí me causaba miedo. Yo decía, no, yo ya no aprendo eso, eso ya dejémoslo para las que realmente lo pueden hacer. Y recibir el módulo de sistemas. Gracias a la Fundación me demostró que un computador no tiene nada de raro, sino es simplemente llegar a más personas, conocer, comunicarse con algunos familiares que ya habíamos perdido contacto y conocer gente y aprender a hacer que nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender. También recibimos un módulo que es bisutería, donde me dan la capacidad de tener un ingreso adicional. Entonces, realizar sus propias joyas, tener una creatividad, uno se da cuenta de que realmente somos personas que nos negamos y nos ponemos un muro, diciendo no podemos. Y cuando nos quitan esa venda y nos rompen ese muro, nos damos cuenta de que somos grandes mujeres, que podemos salir adelante y que no interesa la edad, no interesa ni el estrato ni la clase social. ¿En qué ha ayudado esto en tu vida profesional y personal? En mi vida personal, uy, ahora sí me creo una mujer hermosa, una mujer capaz de hacer cualquier cosa y cualquier meta que me coloque. Y en cuanto a mi vida profesional, sé que sí puedo y tengo ánimos de querer aprender más, de hacer una carrera, de desempeñarme y de mostrarle a mi familia que yo también puedo a pesar de que había tenido unos retos y obstáculos en mi vida. Y por último, regálanos un mensaje para todas las mujeres que están viendo el programa. Invito a todas las mujeres colombianas y latinoamericanas que se unan a la causa, que digan sí puedo, que cambien ese no por un sí, que se den cuenta que nunca es tarde y que lo más bonito es que la mujer somos la cabeza principal de muchos hogares, somos las que llevamos la batuta y gracias a nosotros pueden surgir muchas otras cosas lindas porque nosotras no nos rendimos, demostrarnos que nunca nos tenemos que dejar vencer por nada y por nadie. Hola amigas, en la sección de hoy me encuentro en Camelot Peluquería, donde nos van a enseñar algunos tips para hacernos el cuidado de pies y manos. Acompáñenme. Menora, cuéntanos un poco acerca del pedicure. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar las uñas, siempre se deben cortar cuadradas, no redondas para que no se nos metan por los lados las uñas, siempre cuadradas. Es para evitar precisamente las uñas encarnadas, porque no solamente se meten acá, sino también las pequeñas. ¿Es mejor no cortarlas mucho? No, tampoco porque, tampoco al ras, porque va a orar al cliente y como hay que limarla. No pegar el este a la uña, sino así. A diferencia que nos contabas que es mejor no aplicar base por lo que la uña es dura. Ajá, y pues lo que se le agrega a esa pedicure es remover callos, quitar callitos que tengan debajo de la planta. La única diferencia entre el resto es así, igual que el pedicure. El agua que tú utilizas o que se debe utilizar preferiblemente debe ser fría, caliente, tibia, caliente. Sí, para que remuevan los cueritos. ¿Cuánto tiempo más o menos se va a dejar los pies o las manos en el agua? En el agua, lo que se demore es limando de una a la otra en las manos. Y en los pies, no, no sé, casi no, poco lo que suelto. Estoy aprendiendo remover de callos. Esto también es fácil de conseguir en cualquier lado, la gente la va a conseguir. Tenemos que estar utilizando otros implementos. ¿Es mejor utilizar unos para los pies, otros para las manos o uno en casa también puede hacer con lo mismo? Lo que pasa es que esto es solamente una vez y ya se bota. Mira cómo queda la lima, entonces utilizar el palito naranjo sí, lo puedes utilizar para las manos. Igualmente en los pies es mejor no retirar la cutícula ni nada. No, en los pies no importa. ¿No importa? Eso en los manitos, en los pies no importa. Le preguntamos al cliente si le duele de pronto en algún ladito. De pronto se da cuerito y no se da uña. Cuando es cuerito se puede sacar, cuando es uña no. Ya después de aplicar el aceite no se mete el agua otra vez. No, no porque nos falta remover callitos. Entonces todavía, ¿no? Bombes, el mismo procedimiento se hace. Entonces no es necesario. Si no tienen de pronto lima, no es necesario pasar. ¿Con una lima común y corriente no se podría hacer? Sí, en los lados. Uno también puede hacer esto, no necesariamente tiene que ser. Igual se tiene una parte gruesa y la otra delgada. Igual. Entonces la gruesa es como para los laditos y la delgadita para acá, para no rayar la uña del pie. Igual, también se raya. Digamos, el mismo cuidado de tener los hombres y las mujeres respecto al esmalte, pues sabiendo que los hombres se aplican transparentes, supongo yo, o hacen. Sí, no, a los hombres que no les gusta aplicarse nada. Y para las mujeres, por evitar este callito que dice que sale al lado, que es bueno aplicarse solo las cremas y... Cremas, aceitico y pues hacerse pedicurcus y usa cada 20 días. Lo que pasa es que ese caballo nunca se va a quitar. ¿Ves? Como utilizan todo el tiempo zapato alto. Entonces es inevitable que salga. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo le había aplicado el remol de callos, entonces el remol de callos hay que dejarlo un poquito. La gente a veces aplica algodón en zonas que hay bastante callos, pues él no tiene casi. Si aplican acá, aquí se debe utilizar una lima de estas o de estas porque el raspa callos es muy fuerte y puede lastimar y puede sangrar. Si, entonces lo que uno hace es... La piedra POM no sirve tampoco. Sí, también, pero esto es como para más personas. O sea, para debajo del pie preferiblemente no. No, la palita. Porque pasa es que la lima es un poco más gruesa. En cambio la POM es como te digo, para los de acá. Esto es de acá porque esto, hacerle yo, de por eso es muy rojo o sale sangre. Entonces no se debe hacer con esto o si no con una cuadrada o con cualquier limita. Lo aplico ahora esfoliante a él. Siempre debemos secar bien el pie. Por eso es que se nos levantan los cueritos por dentro de las uñas porque no nos sacamos bien los pies. Y también nos puede hacer los ojos, hay que secarnos siempre bien los pies. Pero tanto después del pedicure como del baño, igualmente. Sí, siempre. Es igual de importante. Ajá. Bueno, eso fue todo. Ok. Bueno, Natalí, muchas gracias por habernos recibido. Y a todos ustedes espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco y lo pongan en práctica. Hola amigas, bienvenidas a nuestra sección de belleza. En el día de hoy les enseñaremos cómo elaborar un perfume de una manera fácil, rápida y económica. Acompáñanos. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿En qué te puedo colaborar? Mira, vengo buscando un perfume, pero me gustaría que me asesoraras un poco acerca de la fragancia, cuál me queda mejor para la ocasión, todo eso. Como para qué ocasión lo buscas, te gustan los olores suaves. Vengo cuando, es uno para el día y tengo entendido que para la noche tiene que ser otro. Que me expliques un poco por qué, cuál es el cambio. A ver, se manejan dos tendencias. En el día se manejan más lo que son los olores frescos, frutales, que pueden agradar como donde tú llegas en reuniones. Para la noche ya van más como olores con especies maderosas, orientales, que te hacen como un toque más de seducción. Entonces te hacen resaltar donde tú llegas y como que llames más la atención. Igual, tienes que mirar porque para cada persona el perfume es muy diferente. Hay personas que nos gustan los olores dulces, suaves, fuertes, cítricos. Entonces por eso se te prueba en la piel como para ver cuál va con tu personalidad. Bueno, digamos el Heires. ¿Heires? Heires es una fragancia floral frutal. Tiene más toques frutales, se le siente más lo que son las frutas. Tiene toques de banano, frambuesa. Se maneja el extracto original, es a base de aceite, una concentración de un 33%, lo que hace que tenga mayor durabilidad en tu piel. Este se llama 212 VIP, este te lo aconsejo más para la noche. Es madera oriental, entonces tiene notas muy coquetas, muy atrayentes. También te ofrezco con feromonas si tú quieres. Las feromonas se manejan puras, se manejan en perfume. Es como las feromonas es la hormona encargada de la atracción y lo que hace el activador de feromonas es que te las resalta, haciéndote llamar más la atención donde tú vas y como del sexto puesto. Y bueno, ¿cómo es la preparación? ¿A acá los preparas tú o uno también los puede preparar en casa? Se puede preparar acá, también tú lo puedes preparar en tu casa. Si lo llevas para preparar en tu casa se te entrega el extracto del perfume que desees pesado y se te entrega aparte el blender. El blender es el alcohol desodorizado de la fragancia que es la que hace que le da cuerpo al perfume. O sea, cuando está puro tú ves que tienes que arrimarte para poder percibirlo. Cuando la fragancia ya tiene blender, lo que hace es que por donde tú pases, por así está el olor y hace que las demás personas lo perciben. Ok. ¿Y estos, bueno, estos frascos son los que tú dos entregas? Se te puede vender en cualquier presentación, hay desde la más pequeña perfumera de 3 milímetros hasta el más grande de 100 mililitros. Ya tú escoges el olor, escoges tu frasco, mejor dicho, personalizas tu perfume. Ok. Eh, no sé en qué tamaño quieres que te lo prepare. Vendes también para hombre, para mujer, para niño. Para dama, para caballero, para niño, ya va en gusto lo que te digo para hombre. Vienen más lo que son madera, cítrica, todo lo que tiene que ver fresco para hombre nunca vamos a ver como notas florales. Solo hay un perfume que tiene notas brutales que es el Lacos Red y el One Million. De resto todos vienen muy maderosos. Bueno, y como sé, ¿cuál es la fragancia que es adecuada para mí o cómo se... A ver, por eso se te proba la piel. En la piel ahí tú encuentras tres fondos que tiene el perfume. El primero es de entrada, que es como nosotros lo percibimos. El segundo es como queda el olor y el tercero es de salida. Es como las demás personas notan el olor del perfume. Ok. Bueno, a mí me gustaría, no sé, el Heide. Mira, te muestro este. Este se llama Fantasy de Britney y viene por el mismo estilo de lo que es Heide, frutales. ¿Eso es más fuerte? Tiene notas más dulces, entonces lo hace un poquito más dulce, más intenso. ¿Y cómo fue el cítrico? Cítrico, te ofrezco el Light Blue de Dolce & Gabbana. Esas cítricas son notas ya de limón, de naranjo, de todas las especies que son más cítricas y frescos. Para mujer casi no encontramos perfumes cítricos, nosotras somos de olores más dulces, más maderosos, somos muy coquetas, entonces nos gusta todo lo que atraigan. A los hombres por el contrario les gusta todo lo que les refleje, les refleje aseo, limpieza, frescura y estar como a la moda, a modernos. Pero no les gusta nada que los atosique, que sea muy dulce. Entonces hagamos el Heide, el Heide y el Lacoste. Entonces Heide está acá. Sí, entonces sería ese y el de allí. El frasco siempre se pesa, se pone en la gramera, todo va pesado sobre cero, que quiere decir esto que no va incluido el peso del frasco a la hora de echarte la esencia, entonces va a quedar más concentrado el perfume. Este es el extracto puro de la fragancia, este es a base de aceite a una concentración de un 33%, viene más fuerte que el original. Lo que se hace es que te pesamos la cantidad que tú deseas llevar, en este momento estamos preparando un perfume de una onza, 30 mililitros, van 10 gramos de extracto puro. Bueno, ¿y eso cómo lo podríamos medir, digamos, si lo queríamos hacer en casa? Bueno, todo va en que sea por mililitros o por gramos, se equivale a lo mismo. O sea, siempre para poderlo realizar tenemos que tener preferiblemente una... Una gramera que te da el peso exacto de 0.5 hasta 10 gramos, onzas. Entonces acá se pesan los 10 gramos del extracto puro y lo que hacemos es que lo mezclamos con el blender, que es el alcohol desodorizado del perfume, que no va a dejar que se nos manche la ropa y sobre ti se le olor para que las demás personas lo perciban. Bueno, esto es importante porque sabemos que muchas veces los perfumes que no son originales manchan la piel, no, no manchan la piel, la ropa, la grasos, estos no. No, de que haya tu perfume tal cual, el blender diluye el aceite, como podemos ver se desintegra el aceite y ya queda la fragancia totalmente líquida, no nos va a quedar el aceite o nos va a manchar la ropa, nada, lo que hace al contrario es que te horatiza el olor. Tú ves que así puro tienes que arrimarse así para percibirlo, cuando ya una fragancia está elaborada, se te aplica y el olor sube y le llega a las otras personas. O sea, la diferencia... ¿Ese es el proceso que hay que hacer? Ajá, súper simple. Todas las fragancias ya vienen así, todas vienen así por balas, entonces de ahí vienen 250 gramos, de ahí ya te pesamos la cantidad que tú quieras llevar, en este por lo menos te pesa con un gramo, y ahí hasta el más grande que es este que va con 34 gramos de extracto puro, acá te regalan 4 gramos adicionales. Ok, bueno, esto vemos que es fácil de hacer en casa y todo, pero cuéntanos, digamos, para las personas, esto también podría ser un negocio, algo como una microempresa, así como todo. Claro, acá también se hacen descuentos para las personas que quieren ya como trabajar con eso, de hacer como negocio, se te hace siempre el descuento de un 10%, no tienes que darnos regalías de nada ni nada, sino que el precio ya de la venta lo pones tú, igual acá lo mismo, se te entrega todo pesado, se te entrega ya todo listo para que tú le entregues a tu clienta, para que le entregues a la persona, para que ella lo elabore. Como podemos ver es muy sencillo, así como se prepara el perfume, también podemos elaborar la crema de manos, la crema de manos es neutra, es a base de proteína de leche, lo que hace que no se humecte, no se hidrate la piel y no se quede superficial, y a la crema se le agrega el extracto puro de la fragancia que tú desees. Bueno, y cuéntame un poco acerca de la diferencia entre el perfume y el splash. El perfume ya es más fuerte, ya vienen a base de aceite, entonces tienen un olor más intenso, más duradero. El splash es una fragancia que viene muchas veces, la mayoría, a base de frutas, muy pocas veces se encuentra flores o fragancia como el perfume, y es a base de agua, o sea que es algo más refrescante para el cuerpo, o sea como para decir, tú vas a hacer ejercicio, entonces no te aplicas perfume, sino splash, que ya es como un baño refrescante para el cuerpo, que no te va a dejar que huelas muy fuerte, pero que no pases también desapercibida y no huelas a nada. Ok, digamos, bueno yo quería preguntarte respecto a los niños, que hay mucha gente que les aplica el perfume de ellos, o desde muy chiquitos, ¿eso es bueno o qué aconsejas? Yo te aconsejaría que para los niños empezaran a aplicarse perfume después de los 6 años, preferiblemente en los primeros años colonia, ya que ellos apenas están definiendo el pH y eso, entonces lo que hacemos si le empezamos a aplicar perfume desde muy temprano, es que les dañamos el pH, y cuando ya ellos lleguen a una edad adulta, ya les toca usar el mismo perfume que desde pequeños puertes, porque ya un perfume es suave, se le va a desvanecer rápidamente. Ok, y bueno, sobre los puntos donde hay que aplicarse, tengo entendido, digamos, los abuelitas dicen que por acá, que en la parte de atrás de la rodilla, ¿eso es cierto? Sí, mira, lo que pasa es que en esos puntos tenemos más pulsaciones, tener más pulsaciones entonces se boratiza más el perfume, entonces se aconseja que tú te lo apliques detrás de los oídos, en esta parte de acá, en las muñecas, acá, detrás de la rodilla, en el ombligo, todas esas partecitas así, se absorben más el perfume, y cuando tú empiezas a caminar, te boratizan más el olor, te sueltan más que en otros puntos. Bueno amigas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y que hayan aprendido un poco, ya saben que no solamente pueden venir a elaborarlo acá, sino también desde sus casas. ¡Gracias!